Nico, tápate los oídos, Nico, tápate los oídos. A ver qué ha pasado ahora. Resulta, escuchen esto, Miguel, Jorge, acérquense. Resulta que hoy ha salido en un periódico de España que Nicolás está inscrito en Tinder. ¿Qué ha estado inscrito en Tinder? Aquí está el periódico El Mundo, El Mundo de España, uno de los más prestigiosos. Y pone ahí que tras andar buscando han encontrado a Nicolás Vallejo Najera Colate que está metido en Tinder. Oye, pues que nos diga si sí o si no. Le preguntamos, a mí me da un poco de penita preguntarle. Nico. Nico. Podéis preguntar lo que queráis. Lo he visto esta mañana, efectivamente he visto esta mañana que era un artículo, no era mío, sino de mucha gente conocida a nivel internacional y que habían reconocido, yo siempre he reconocido abiertamente, de que hoy en día en las redes sociales pues hay de todo. Tienes redes sociales para todo y tienes redes sociales para conocer a gente entre ellos. No, no, disculpa. Que la verdad es que ya se ha vuelto un poco rollo. Disculpa, Nicolás. De todo es lo que te atreves a hacer tú con tal de llenar esa cama que debe estar vacía, porque cada vez que pasa una mujer por aquí en una revista, en una mención, tú le echas los perros. Oigan, ¿y sabrá qué? Que te atreves a hacer esto también. No funciona, ya sabéis que no funciona y que al final vamos a tener que acabar haciendo una sección en el programa para buscarme a la novia porque no funciona ya ni el Tinder ni el otro. Siento que Nicolás ya hizo match con Miurka, porque Miurka también es el Tinder. Y Alicia Machado también está en Tinder y dijo que sí y que incluso cuando los señores quieren conocerla, le dicen que la enseñe a la de verdad y le dicen, es que sí soy yo Alicia Machado. Y dicen, no, no eres tú y que no le creen que es ella. Nico, ¿a ti te funcionó Tinder? ¿Te ha funcionado? Bueno, a mí me funcionaba al principio y he conocido a algunas personas que incluso, como he dicho muchas veces, ya no es lo mismo, pero sí que me ha pasado también eso, ¿no? Que hay mucha gente que pones ahí porque lo ponen ahí tan fresco las fotos normales, pero a veces se cree que esto te pone más difícil todavía esta dificilísima tarea que tengo yo de encontrar a mi próximo amor.